Quiero que me acompañen a recorrer el sur de Sinaloa. Hoy nos encontramos acá en Villa Unión. De verdad, se ha puesto muy de moda el turismo cultural, el turismo rural. Conocer los lugares que están, pues, no tan en la ciudad, más afuera de la ciudad, que son tranquilos, bonitos, y vamos a recorrerlos y hacerles las mejores recomendaciones, como siempre, a quien yo amo y me asustan. Visitamos Villa Unión, que es un lugar que nos encanta, es mágico. Lo primero que hicimos fue llegar a La Plazuela y conocer su iglesia, que es impresionante. Tiene una arquitectura espectacular. Continuamos nuestra aventura aquí mismo en Villa Unión, en el mercadito, que es un lugar que se caracteriza por vender un poquito de todo y todo es increíble y delicioso. Pero, ¿saben algo? El sol está fuerte. Así que decidimos ir a una sombrerería de mucha tradición aquí, en el mismo mercado, al exterior, y compramos un sombrero. Lo siguiente que hicimos fue buscar algo que comer, algo que botanear. Amigos, nosotros ya fuimos al mercado, hicimos unas compras. Como pueden darse cuenta, ya tengo todo el look. Me compré mi sombrero, tenemos ese payacate, y ahora como que ya hace hambre, entonces vamos a visitar un lugar que es famosísimo, icónicísimo. Es más, no ocupamos ni decirles el nombre, ustedes ya saben dónde, pero se llama El Cuchupetes, así que, acompáñenlos. ¿Cómo están? Esta es la coca de horneada. ¿Ok? ¿Cocada horneada? ¿Y eso qué son? Son las espanadas de cajeta lechera. Cajeta lechera, muy bien. Guayaba y piña. Guayaba y piña. ¿Usted las hace? A mí me las traen. ¿Se las traen? Yo como proveedor, yo las retengo. Vámonos, ahora ya se usa así, ya ni se queman las manos, nomás a puro vender. Y las vende también en cajita y todo. Y esas de acá, ¿qué son? Son galletas. Son galletas de cajeta con nuez y polvorones de mantequilla que le dicen frutas. ¿Las frutitas son estas? Sí, estas son. Miren, las frutitas son unas galletas muy tradicionales de por acá, que solamente se preparan en esta zona de Sinaloa. No las preparan en otra parte, tienen un sabor característico, que es como, que llevan como harina, llevan manteca también, mantequilla, asesor de mantequilla. A mí me tocó comprar unas con manteca, antes de aquellos tiempos. Y ahora pura mantequilla. Y llevan un poco también como de azúcar, ¿no? Es como muy sencillo, pero deliciosas. Así que antes de entrar, mientras uno espera aquí, porque aquí normalmente esperas para entrar, te compras tus ricas galletas. ¿Cuánto cuesta, amiga? 60 pesos. ¿De qué son o qué? ¿Lo vamos a probar? Claro que sí. A ver. Ay. Cuidado. Chécate. Ahí están. Delicienes. Pues va a saber, oiga. A ver. Muy bien. Lo siguiente fue que tomamos el camino hacia nuestro siguiente destino, a Concordia. Y nos encontramos este lugar. Amigos, una visita obligada cuando vas camino a Concordia es el galerón de artesanías del señor Manuel y la señora María. Aquí podemos encontrar macetas, achistorios de decoración, tazas, etc. Amigos, ahora nos encontramos en Concordia, un pueblo colonial que se caracteriza por la hospitalidad de su gente, por la alfarería, la mueblería de madera y los tradicionales y riquísimos raspados. Así que vamos a dar una vuelta. Acompáñenme. Lo primero que hicimos al llegar a Concordia fue darnos una vuelta por la plazuela y nos encantó porque es un lugar muy colonial. Es ideal para tomarte unas fotografías. Pero lo más icónico de aquí, ustedes ya deben de saberlo y si no lo saben, son los raspados. Entonces, amigos, ahora vamos a probar los raspados que son tradicionalísimos por excelencia. Todas las personas que vienen a Concordia tienen que probar los raspados. Hay sabores únicos que no los van a encontrar en ninguna otra parte del mundo ni en México. Así que acompáñenme a probarlos. Los raspados se llaman Teresita. Vengan para acá. Ese es el raspado tradicional de acá. Lleva leche quemada y la fruta de tu elección que puede ser piña, ciruela, guayaba, tamarindo o durazno. Yo estoy jugando de durazno y ahorita lo vamos a probar. Aquí están los popotes. Delicioso. Continuamos con nuestro recorrido por el sur de Sinaloa, pero algo que nos llamó la atención en nuestro camino fueron unas banderitas. Bueno, no banderitas, unas banderotas que fueron... Dijimos, ¿qué será? Entonces, nos dirigimos hacia este lugar. Amigos, aquí nos encontramos en el lugar en el que se va a desarrollar Villacerritos. Un desarrollo por la firma de Erza, el cual nos ofrece todo. Todo lo que usted necesita para estar feliz, para vivir tranquilo, para estar lejos de la ciudad, para estar en un lugar de tranquilidad donde se respira la naturaleza. Aquí lo van a tener todo. Hay un lago natural. Va a haber todas las amenidades que se puedan imaginar, desde una tirolesa, albercas, jacuzzi. Y todo lo que ustedes necesiten para ser felices, lo van a tener aquí. Y lo mejor es que todos los lugares que ustedes ya vieron en este video, los van a poder visitar con la facilidad y cercanía, porque todo está totalmente conectado desde aquí a cualquier punto, ya sea Villa Unión, Agua Caliente de Gárate, Rosario, Concordia o Esquinapa. Después de conocerlo, este bonito lugar, seguimos con la travesía hacia Rosario, Sinaloa. Amigos, ahora nos encontramos en el Rosario Pueblo Mágico, un poblado que lo tiene todo aquí, súper cerca de Mazatlán, a unos cuantos minutos ustedes pueden encontrar toda la cultura, la tradición de este bonito lugar, sus calles, todo es histórico. Esa es la tierra de Nola Beltrán. Y aquí van a encontrar un poco de todo para que disfruten, comen, se diviertan y conozcan. La iglesia de este pueblo es lo que más caracteriza a Rosario, es hermosa por dentro y por fuera. Esta es la tierra de Nola Beltrán y así mismo estuvimos aquí por el pueblo, nos encantó porque tiene muchísima historia y de verdad tienen que visitarlo. Amigos, esto fue todo, nos encantó estar con ustedes y que nos hayan acompañado durante esta aventura el día de hoy. Nos estamos despidiendo de ustedes desde el Pueblo Mágico de Rosario, Sinaloa, tierra de Nola Beltrán y nos encanta este lugar. Los invitamos a que visiten todos y cada uno de los lugares en los que estuvimos y les aseguramos que se la van a pasar súper bien. Mi nombre es Rubén Daniel y esto es Yo Amo a mi Mazatlán.